A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy Trajes de baño traigan ya ¡Vamos! La playa muy cerca está ¡Vamos! Traigan pala y cubeta Castillos hoy vamos a hacer A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré comiendo helado Un, dos, tres, perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí en la playa En la playa El sombrero que traer El sol te protegerá Del agua salí frío tendrás Toma una toalla para ti A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré con miedo helado Un, dos, tres, perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí en la playa Quieren estar aquí en la playa En la playa A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy ¡Vamos todos! A la playa iremos hoy ¡Es un sueño! A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré con miedo helado Un, dos, tres, perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí en la playa Monito, monito, el cuarto es un desastre No lo ves Recoge esos libros Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Perrito vino a recoger Los libros en el estante Hay que poner Un desordenado Monito, desordenado Recoge esos crayones Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Monito, monito El cuarto es un desastre No lo ves Recoge esas piezas Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Perrito vino a recoger Las piezas en el estante Hay que poner Un desordenado Monito, desordenado Recoge esos ositos Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Limpiar es de mucha diversión Lo guardamos todo con una canción Tus libros Tus libros, rayones Y ositos también Ya limpio y ordenado se ve ¡Qué bien! Monito ordenado Monito ordenado Monito, monito y perrito Lo han hecho muy bien Ahora a comer Sobre ellos vamos a aprender De los animales aprender Un, dos, tres ¡Vamos! ¡Qué bien tuvimos hoy! Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes y leones Son Óyelos Focas, bebés Y ovejas Más quiero aprender ¿Quién le hace así? Roar, roar, roar ¿Quién le hace así? El león ruge ¿Quién le hace así? Stomp, stomp, stomp ¿Quién le hace así? ¡Elefantes! ¿Qué bien tuvimos hoy? Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes y leones Son Óyelos Focas, bebés Y ovejas Más quiero aprender ¿Quién le hace así? ¡Ost, ost, ost! ¿Quién le hace así? ¡Una foca, bebé! ¿Quién le hace así? ¡Eh, eh, eh! ¿Quién le hace así? Oveja es ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes y leones Son Óyelos Focas, bebés Y ovejas Más quiero aprender Hay que repasar Los sonidos de cada animal Hay que repasar Los sonidos de cada animal Hay que repasar Los vamos a imitar Hay que repasar Los vamos a imitar ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes y leones Son Óyelos Pocas, bebés Y ovejas Todo en el zoológico Una fiesta Arcoiris Con coloridad Diversión Globos rojos Naranjas Y amarillos También Una fiesta Arcoiris Todos vengan ya Hay verdes Azules Y morados También Nuestra fiesta Tiene mucho color Hay muchos globos Aquí ¿Tienes un color favorito? No es fácil De elegir La camisa De perrito Es azul Y sus orejas También lo son ¿Puedes adivinar ¿Cuál es su color favorito? Cierto Es el azul Una fiesta Arcoiris Con coloridad Diversión Globos rojos Naranjas Y amarillos También Una fiesta Arcoiris Todos vengan ya Hay verdes Azules Y morados También Hermanita Tiene monos Morados Monito También Lo es Pero su color Favorito Es el amarillo Como las bananas Uh, uh, uh Una fiesta Arcoiris Con coloridad Diversión Globos Rojos Naranjas Y amarillos También Una fiesta Arcoiris Todos vengan ya Hay verdes Azules Y morados También Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Una fiesta Arcoiris Con coloridad Diversión ¿Cuál es tu favorito? Difícil Decisión Me encantan Los colores Laven 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 El auto Ya El auto Hay que Talla Laven Ya Mucho lodo Hay Lodo Hay Lodo Hay La cubeta Hay que llenar Laven 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 El auto Ya No se olviden De tallar De tallar De tallar Cuando el lodo Quiten Ya Laven 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 El auto Ya Limpio Está Hip Hip Hurra Hip Hurra Es genial Pero los hermanitos Tucios Están Laven 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 Baño Baño A bañar Perrita Date un baño Ya Baño Ya Baño Ya Todo el lodo Hay que tallar En El baño 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 A bañar Hermanita Bañate Talla Todo Muy bien No olvides Salpijar Date De un baño 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 A bañar En el baño Salpijar Baño Baño A bañar Tallar Y salpijar Todos están Limpios Ya Limpios Ya Limpios Ya Divertido Fue Lavar Y Salpijar De un baño Contando hasta diez, así ellos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Paseando en el auto, cuentan con la canción. Los autos contemos con perrito y hermanita. Tocando el claxon, una y otra vez. Cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perrito y hermanita por aquí y por allá. En su auto rojo conduciendo ellos van. Contando los autos que pueden ver. Con facilidad contando hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Paseando en el auto, cuentan con la canción. Los autos contemos con perrito y hermanita. Tocando el claxon, una y otra vez. Cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un rompecabezas con perrito y hermanita. ¿Qué forma tenemos aquí? ¿Cómo ponemos esto? ¡Oh sí! Perrito, eres súper listo. Cuadrado, círculo, triángulo. Son las formas que debemos usar. Cuadrado, círculo, triángulo. ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien. ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Uno, dos, tres. Un rompecabezas con perrito y hermanita. ¿Qué forma cabe aquí? Estas formas van bien juntas. ¡Oh sí! Hermanita, eres súper lista. Cuadrado, círculo, triángulo. Son las formas que debemos usar. Cuadrado, círculo, triángulo. ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien. ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Uno, dos, tres. Unen las piezas del rompecabezas. ¿Qué formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Un rompecabezas con hermanita y perrito. El rompecabezas haremos bien. ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Uno, dos, tres. El rompecabezas haremos bien. ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Uno, dos, tres.